Hola hermanos, les saludo desde el Ministerio de Evangelismo. Quiero darles las gracias por compartir el Evangelio con nosotros durante este tiempo. Felicitar a la Iglesia por su aniversario 99. Y bueno, pensando en lo que viene, obedeciendo a lo que el Señor nos pone por delante. Hay un versículo de la Biblia que les quiero dejar, que dice que estaba Pablo durmiendo y el Señor se le apareció en sueños y le dijo No temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, este es uno de los versículos que más ha acompañado a la Iglesia en estos 99 años, que ha invitado a los hermanos a compartir el Evangelio. Y quiero refrescarlo para que sepamos que es un tiempo donde debemos predicar a todos los que podamos, como venimos haciendo, y reforzar nuestro esfuerzo. Así que bueno, felicitar a todos por estos años, este aniversario, y espero que sea lleno de bendiciones. Saludos para todos.